Lo que ocurre es que nosotros no hubiésemos podido. Cuando la autopista pasó al sur de Tortuga, nunca podríamos acceder, porque tendríamos que acceder en parte al terreno de Córdoba, por la problemática del arroyo, y después ingresamos a Tortuga. Y con todos los accidentes de los tres canales era imposible. Y bueno, entonces nos juntamos cuando se inauguró la autopista con el administrador nacional, Perioti, y consensuamos hacer estos 22 kilómetros de estabilizado para que Tortuga pueda acceder en el tramo aproximadamente en la mitad entre Astrón y Tortuga, porque Tortuga ingresa por el extremo del lado de Córdoba, que está cerca de Tortuga, o ingresa por el lado de Astrón. Pero sí que para acceder y para el trabajo en caso de accidente, para no ir a los extremos, se puede acceder por esto donde estamos ahora, que es aproximadamente en la mitad del tramo. Pero también las escuelas rurales nos pidieron, hay dos escuelas rurales, para acceder a la autopista, y bueno, yo creo que es una obra en realidad que se puede acceder, como te decía, y también las escuelas pueden acceder. Y le queda a la zona de campo, a la zona rural, le quedan 22 kilómetros de estabilizado que se van a beneficiar tanto los productores como a veces cuando tienen que transportar cereales o trasladarse por cualquier contingencia. Obviamente que la red secundaria queda muy fortalecida con esta obra, que de repente a lo mejor el habitante de Tortuga le queda más fácil ir al otro acceso, porque tiene toda ruta, pero en definitiva a la red secundaria del camino le viene muy bien. Sí, mirá que esta red también pertenece a la provincia, el compromiso del mantenimiento es de la comuna y de la provincia, y también como vos veías cuando accedíamos al cementerio, cuando hicimos la obra de acceso al cementerio, que son aproximadamente 1200, 1300 metros, también se hizo estabilizado y después se reasfaltó. Esto como es una ruta provincial, posiblemente con el tiempo se puede reasfaltar y queda una salida que si se extiende, para ir a Cruz Alta se acorta mucho camino, o para ir, ya te digo, pienso que se va a usar mucho, y en la zona centro-norte de Santa Fe, porque tienen una cuenca lechera, se está usando mucho el tema de estabilizar los caminos. Estamos haciendo este tipo de obras que la comuna aporta en los terrenos, y la cooperativa hace nichos como en estos que estamos viendo, que son aproximadamente 80 o 90 nichos, es un aprovechamiento mayor de los terrenos que se van terminando, y bueno, después la cooperativa nos entrega algunos nichos, cuando nosotros tenemos esos problemas de gente que son carenciadas, que no tienen tal vez un lugar en el cementerio, nosotros la aprovechamos. La capilla es una donación de una familia tradicional de tortugas, que ya no viven en tortugas, y bueno, la cooperativa también se comprometió a hacer la terminación, en atención a la provisión de los terrenos que nosotros desde la comuna le damos. Y también hay en la parte sur, que es la parte sur del cementerio, donde están los panteones más antiguos, que ya también hay algunas familias que no tienen familiares en tortugas, y bueno, la idea es hacer la mitad de esto, es decir, un frente, una tirada de 90 metros, que va a haber una utilización importante de los terrenos, como te decía, porque se van acabando los terrenos. Y bueno, esto en la situación que se vive hoy, y los familiares, y el tradicional panteón es dejado de lado, y estos nichos que hacen más fácil a la mantención, digamos, y al aprovechamiento del terreno, que te vuelvo a repetir, porque si no se nos terminan los terrenos, y hay que empezar a comprar en los campos lindantes, ¿no? Así que bueno, es una obra que siempre se la agradecemos a la cooperativa porque colabora, y ha sido del agrado. Tan es así que nosotros no vendemos todos los nichos, vendemos una parte por anticipado, porque si no nos van ganando la compra de nichos a la utilización efectiva.